Vamos a pasar a otros temas que siempre sí, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, confirmó que México participará en la prueba PISA de este 2025 que evalúa a los jóvenes y sobre lo que saben y son capaces de hacer después de haber concluido la educación básica. El Cenebar fue registrado como coordinador de los trabajos y director de proyectos para realizar esta prueba. Recordemos que un derivado del amparo presentado por educación con rumbo al Poder Judicial de la Federación ordenó mediante una suspensión definitiva a la SEP llevar a cabo todos los trámites y gestionar para que la prueba se realice el próximo año.